Hola, ¿cómo están? Somos el equipo 9 de la materia Teoría e Historia de la Arquitectura, que está integrado por Leiva Araceli Hernández Bordillo, Melisa Estefanía Ventura Espinosa y Mariana Yeri Felipe Martínez. Y el tema que abordaremos son los monumentos. La palabra monumento es de origen monumentum, de la cual el sufijo mentum hace referencia a mente, memoria o recordar. Es por esto que un monumento es un instrumento o medio para recordar alguna cosa. Se consideran en esta categoría a aquellas obras arquitectónicas que se rememoran o conmemoran mediante obras materiales o algún acontecimiento relevante o de gran importancia que haya ocurrido en el pasado o a un personaje emblemático de alguna forma haya marcado su huella en la historia. Menires. Uno de los monumentos más encontrados en la prehistoria son los menires. El menir es un bloque grande de piedra en bruto, por lo general alargado, con su base enterrada para mantener el monumento vertical en pie. Se pueden encontrar menires aislados o en grupos, formando alineamientos o círculos. Uno de ellos es el Avebury, situado en el condado de Wiltshire, al sur de Inglaterra. El monumento de Avebury cuenta con tres círculos de piedra que datan del periodo neolítico o de la edad de piedra tardía, aproximadamente 2.600 años antes de Cristo. Estas piedras estuvieron enterradas durante muchos años hasta la década de 1930, cuando el arqueólogo Alexander Keller las excavó y las regresó a su supuesta posición original. Monumento Nacional Ruinas de Casagrande. El monumento nacional Ruinas de Casagrande está en College, Arizona, aproximadamente a una hora del sur de Phoenix. Este lugar prehistórico presenta las ruinas de los edificios construidos por la tribu nativa norteamericana Hohokam. Las ruinas datan de los años 1200, cuando los Hohokam ocupaban el área. Casa Grande se encuentra en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Una gran ramada o estructura de techos cubren sus ruinas para protegerlas de las inclemencias del tiempo. Casagrande fue el primer sitio arqueológico de Estados Unidos. Las operaciones de excavación comenzaron en 1892. La Esfinge. Situada al lado de las pirámides de Yise, la Esfinge es uno de los monumentos históricos de Egipto que aún se le graba más en la retina. Con cerca de 60 metros de largo, se cree que data del siglo XVI antes de Cristo. Simula el cuerpo de un león, mientras que se considera que la cabeza representa a alguno de los faraones de la época. Posiblemente que Fren se ha restaurado en diversas ocasiones, aunque nunca se ha reparado su nariz, de la que nunca se ha tenido constancia. Estela tallada en granito rojo del reinado de Ramsés II, el tercer faraón de la dinastía XIX. Hallada en el sitio arqueológico de San Al-Agar, al este del delta del Nilo, el monumento monolítico representa al rey Ramsés II, realizando ofrendas a una deidad del antiguo Egipto aún por identificar. Estelas mayas. Es una piedra grande tallada que muy probablemente se haya construido durante el periodo clásico, es decir, entre el 250 y 900 después de Cristo. Se piensa que estos pares de estela con altar eran un sello propio de la civilización maya en aquel periodo. También se habla de que pudieron haber existido antecedentes de la estela tallada en madera. La más antigua se halló en la ciudad de Tikal, Guatemala, tierras bajas mayas. Cabezas Olmecas. En 1862, el explorador y coleccionista José María Melgar y Serrano dio con la primera cabeza olmeca en la hacienda de Hueyapán, Veracruz, hoy conocida como Tres Zapotes. Eventualmente fue hallada otra escultura en el sitio y ambas pasarían a ser conocidas como Monumento A y Monumento Q. Son los tamaños colosal. Las esculturas están hechas de basato, una especie de roca volcánica y las canteras se encuentran a decenas de kilómetros de las principales ciudades olmecas donde fueron encontradas. Considerando que las esculturas tienen una altura de hasta 3 metros y un peso promedio de 25 toneladas, es difícil explicar cómo los olmecas lograron trasladar las rocas con la tecnología de la época. Obeliscos. Los obeliscos son pilares monolíticos fabricados en un solo bloque de piedra de cuatro lados y su forma es tronco piramidal, es decir, se estrechan ligeramente desde la base hasta la cuspide. Uno de los obeliscos más conocidos son el obelisco que se encuentra en el templo de Luxor y el del templo de Carnac. Arco del triunfo de Palmira, siglo II. Se trata de un arco del triunfo que conmemoraba las victorias militares de Roma frente a los partos. Su construcción se debe al emperador séptimo Severo a finales del siglo II. El arco de Palmira se encuentra en medio de la vía columnata que atravesaba la antigua ciudad romana y responde al diseño clásico de tres arcos con el central mucho más alto. Su estructura es francamente más simple que los arcos del triunfo de Orange o de Roma. Arco del triunfo de Barcelona. Situado en el paseo Luis Companys, bien cerca del parque de la ciudadela. Fue construido con motivo de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, representando en realidad su puerta de entrada. El material primordialmente utilizado, el ladrillo cerámico a cara vista. El autor del diseño es Josep Pilaseca y Casanovas, uno de los más importantes representantes de este premordismo. Se trata de un monumento de marcado carácter civil. Arco de Constantino. Es uno de los varios arcos de triunfo pertenecientes a la antigua Roma que se mantienen en pie en la capital italiana. Se trata de un arco de 21 metros de altura que se construyó para conmemorar las victorias militares del emperador Constantino. En concreto, su victoria en la batalla del puente Milvio, que lo enfrentó a Magencio, se sitúa en una localización muy cercana al Coliseo y se construyó gracias al empleo del ladrillo y del mármol. Columna de Trajano. La fecha del inicio de su construcción es el año 112. Dicha columna está colocada en el foro de Trajano, cerca de la colina de Quirinan. Fue probablemente construida bajo la supervisión del arquitecto Apolodoro de Damasco, por orden del senado romano. La columna tuvo una triple finalidad, señalar hasta dónde llegaba el monte desplazado por el foro, cobijar las cenizas del emperador, como se hizo en una urna de oro custodiada en la cámara mortuaria del lado norte del basamento, y conmemorar la conquista de la Dacia como victoria de Trajano. Columna de Antonino Pío. Inaugurada casi medio siglo después que la columna de Trajano, entre los años 161-162 d.C. Conmemoración y representación a Marco Aurelio y Lucio Vero, sucesores de Antonino Pío por la vía de la adopción. Levantaron en la columna en honor de su padre Antonino Pío. Es una columna hecha en granito rojo y que servía como soporte de una estatua. Tenían relieves que recordaban la columna y que se encontraban en la pedestal de la misma. Conocer acerca de estos monumentos es algo sumamente importante, ya que esta pieza o este lugar determinaba un logro de gran relevancia para las civilizaciones, ya fuera un acontecimiento o una persona de gran importancia. De igual forma, se usaban como representación de culturas o tenían algún símbolo. Ellos son reflejo de la historia de la humanidad y el cómo hemos evolucionado. Eso fue todo por nuestra parte. Gracias por su atención.